No, no, que se le continúe con su seguridad personal a él ya. ¿Qué quiere el alcalde de seguridad cuando se vaya, si se va a ir a vivir al paso? Bueno, no es garantía de que se vaya a vivir al paso, ¿no? Ahí vive. No, 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 allá duerme, dirías, ¿no? Pero está trabajando aquí, entonces, todos los días viene, supongo que la escorta... Y la escorta de 20 personas que tienen a su servicio, o 20 y tantas, ¿no? Lo reciben en el puente, o lleva a la presidencia y lo despiden, ¿no? O trabajan allá en el paso y están ahí cuidándole la casa. Cruzan las camionetas, dos camionetas, por el puente de su casa. Sí, pero no están ahí en su casa, pues. No, bueno, no se... Como si vivieras en Juárez, que tiene que cuidar a la casa, ¿no? Yo lo que estuve viendo, porque de repente suceso este tema, no estaba ni siquiera... Se verá el problema que se iba a sacar esto, ¿no? Sí, sí, yo lo leí en el diario ayer, ayer, dos días de hoy, como... Sí, bueno, yo me enteré ayer, ¿no? Y vi hoy en la edición impresa, que cuesta como 750 mil pesos, números así gruesos, ¿no? Redondos, la vigilancia que se hace para brindar seguridad al alcalde Héctor Murillo y a su familia, así como al comandante secretario Julián Leizaola. Por cierto, pues vive en la guarnición militar, ¿no? Vive en las casas de los militares que está... Ah, en el fraccionamiento militar, pues. Bueno, en un resguardo militar, ¿no? Serían 11 mil 538 entradas al museo, a 65 pesos. Si nos ahorramos esa lana. No, si ese tenedor la aplicamos a... A destinarlo para que los niños... A la niñez. Pero mire, bueno... Y por la X, ¿cuánto? No, mire, estamos comentando. La X ahí está y se aguanta, maestro, ya. Pues bueno, también en el caso de esto que acaba de acabar, ya se aguanta. No, es que estoy viendo los datos aquí en la nota de Aralí que está llegando en el diario digital. Que dice, lo que se... Muy bien lo pensaban y al exsecretario de Seguridad Pública, Julián Leizaola. Se sometió al cabildo, se aprobó por 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Sí, los cuatro son del PAN y la abstención fue del propio alcalde, ¿no? Y según reseña Aralí, el proyecto aprobado deja a consideración del próximo ayuntamiento que inicia labor este 10 de octubre en decidir el número de sus cuentas y durante el tiempo en que se dispondrá de ese apoyo, diría eso, como sea, ¿no? Pero, a ver, si eso es que aprobó el... Si tiene que decidir el próximo administración, entonces, ¿qué aprobó este cabildo? Es que sí se les dé. Actualmente, actualmente la tiene. Entonces, ellos no pueden disponer de lo que la siguiente administración va a hacer. Eso en el barrio le decían focha, ¿no? O sea, se mete focha porque ya se compromete a la gestión de Enrique Serrano a mantener esa seguridad sopena, ¿no? De que aparezca que se está... Lo está poniendo en riesgo a Héctor Mujer. Lo que estamos viendo es de que el señor Serrano no va a tener nada que hacer en la alcaldía porque todo el dinero lo va a tener comprometido con la deuda de los mil millones, ¿cuántos millones? Son cinco mil. Cinco mil millones de... Con la ciudad destrozada, con el pacto de transporte. Las deudas que seguramente van a quedar de proveedores y más casi un millón de pesos. Él va a ser distinto a López Portillo en lugar de llegar a administrar la pobreza, ¿no? Pero en el fondo es esto. Alguien que ha dado un servicio a la comunidad merece que una vez que termina con la función se le proteja. El único precedente que hay es a nivel nacional con los expresidentes, ¿no? De la República, a quienes se les mantiene bajo resguardo por la importancia del encargo que cumplieron con agentes de la defensa nacional. Sí hay otros antecedentes de procuradores en algunos estados, pero termina siempre haciéndose el escándalo mediático y finalmente ya no se sabe si se les da o no esta seguridad. No, yo lo que me parece es de esta acción que, por el otro lado, con esta focha de que aprueban algo que en realidad no tiene mucho sentido. Pero que ya se lo... Porque si este cabildo aprueba que tenga seguridad, pues el alcalde tiene la seguridad en estos momentos. Ni el alcalde, no nada más. Y si luego dice, pues el siguiente que ya determine qué hace, pues digo, es obvio, ¿verdad? Que el siguiente... No, el siguiente va a terminar cuántos y por cuánto tiempo. Sí, por eso. Pero eso es una obviedad. O sea, en estos momentos el alcalde goza de seguridad. Pero bueno, a donde... Y yo creo que no salga, la puede pagar, ¿no? Y donde yo llevo mi comentario es que pensemos, quitemos estos, como dice usted, estos tiquismiquis y decir, bueno, se le va a dar la seguridad al alcalde ya una vez que termine superior. Entonces yo creo que en congruencia con esta disposición, el ayuntamiento debería suspender en estos momentos toda su campaña de publicidad en donde nos dicen que Juárez ya es un paraíso, ¿no? En el que puede uno vivir tranquilo, salir a los parques, jugar y disfrutar la ciudad. Porque si esto es verdad, entonces, ¿para qué requieren seguridad el alcalde? Si la ciudad está pacífica, si la ciudad usted puede ir al parque, puede ir a la casa, puede disfrutarla. Entonces no tiene sentido que tenga seguridad. Ahora, años, años. Entonces, en un... ...un poco de congruencia, toda esta parafernalia, y incluso debería desaparecer del discurso oficial el de que ya recuperamos la ciudad y todo eso, ¿no? Ahora, hay otros aspectos que quiera para mantener su conciencia tranquila. No tendremos por qué los juanenses estar aquí pagando eso, me parece. Aparte de todo, ¿no? Uno, sí. Otro, Leisaola es lo mismo. Además, Leisaola no es de aquí. Bueno, a mí ese no me parece que sea un argumento... ¿Usted tiene recursos para pagar eso? Eso sí, no lo sé. Pero me refiero a que... Pero no tendríamos por qué pagar eso. ...que se puede sentar un precedente muy grave, porque entonces se supone que quien admite una responsabilidad pública asume consecuencias... Sí, mire, pero además para hacer eso... ...consecuentemente los riesgos y las consecuencias de esto, ¿no? Ahora, me voy a poner tiqui-miqui legal, ¿no? Para disponer de recursos públicos a raíz de una partida específica, tiene que contarse con la aprobación del Congreso del Estado y en su caso modificar la Constitución. Bueno, siga con esos tiqui-miquis y si hacemos caso a la rumorología, si el alcalde Murguía cuando termine se va a ir al gabinete estatal, pues entonces se supone que el gobierno del Estado le va a dar la seguridad por nosotros, ¿no? porque ya va a ser secretario o lo que le vayan a poner, que finalmente aunque sea estatal lo vamos a tener que pagar, ¿verdad? Pero ya no es la carga del municipio, ¿no? Y al próximo alcalde que... Ese es el primer todito de los muchos que va a haber, ¿no? Que se le lanza a Serrano porque si Serrano dice no, no le vamos a pagar, ya se le expone, ¿no? Bueno, a ingatitud, a el lealtad, a una traición a Héctor Murguía. Se le está manietando, ¿no? Ya lo condiciona, ¿no? Ya lo condiciona, ¿no? En fin, bueno. Tenemos una llamada rápidamente antes de acabar. Ya, ya se acabó. Todavía está la llamada. Ah, perdón. El señor Villa está en la línea. Buenas tardes, señor Villa. Sí, buenas tardes. Adelante. Nada más para regresarle a la película de ahorita que estaba hablando de cine. Oh, sí, sí, sí. Se dice que hay una gran cantidad de niños que no han tenido una función de cine. No, pues yo tengo una idea distinta, le digo, porque por los lugares más alejados de la geografía nacional, ¿ah? Me ha tocado ver las caravanas aquellas que iban de gitanos o húngaros, que le decía la gente. También, y las carpas de circo, ¿no? A Andes le llevaban unas cartas gigantescas y luego proyectaban películas nuevas de Charlie Chaplin en las mantas gigantescas. Usted ya desde mi rodada, porque eso pasaba antes. Ahí se nos invita en un café y se platica. Luego nos la aventamos por ahí. Dale. No era para eso. No era para eso. Ok, muchas gracias. Muy amable. Total. Bueno, ya nos tenemos que ir. Lo cierto es que esta medida, nada más basta verla, que digo, no hacer una generalización, pero en los propios sitios electrónicos de los periódicos, con los comentarios de la ciudadanía, en las redes sociales, ha causado gran malestar esta medida, ¿no? Sí, parece que es mantener y prolongar la controversia en torno a una seguridad pública. Y más porque hay bastantes dudas sobre la transparencia en que se han manejado los recursos, ¿no? A votar, debido a donde había ido, todos los que están inconfortes. Por lo pronto nos tenemos que ir y hasta mañana. Buenas tardes.